Maracha, ¿si puedes o no? Ya, me dieron una carrera ahorita. ¡Sí, papi! ¡Dos! ¡Y! ¡SET! ¡Buenos días, familia! Bueno, creo ya tardo. Sí, buenas tardes, familia de YouTube. ¿Cómo están? Saluda. Diles, hola. Espero que muy bien por acá nosotros ya andamos de pato de perro. Ya nos andamos acá en la calle y vamos a hacer una carne asada ya en la familia en casa de mamá. Entonces, pues me tocó a mí ir a comprar las cosas de la carne asada y sazonarla y todo. Bueno, me tocó todo. Y como mamá trabaja, entonces yo me voy a cargar de comprar las cosas y hacer el arroz, sazonar la carne y todo eso. Y ya para cuando ellos lleguen, pues ya esté todo listo. Entonces, ahorita pasamos primero a la tienda a comprar unas cuantas sodas porque se necesitan sodas y unas aguas tenemos que pasar. Entonces, sí, familia, espero que estén muy bien. Feliz día, tarde, noche, no sé qué hora nos estén viendo, espero que estén bien. Y sí, acompáñenos al rato, les grabamos. Voy a tratar de grabar lo más posible. Se va a hacer a nosotros, pero no se va a hacer la carnita asada. Y ahí va. Aquí pusimos el pollo primero. No, yo dime que acá está la carne. A ver, Chas, ¿sí puedes o no? Ya, me dieron una carrera ahorita. Y sí, ¿eh? Estamos atrás, atrás. Sí. Ya, estamos comiendo. ¿Quieres que te graban o no? Pero bien acá. A ver, a ver. ¿Qué tal haces un ese? ¿Qué? Ahí ya. Este es el pollo. Pollo. Pollo adobado. Y acá está el otro pollo. Este no has puesto, ¿verdad? Pollo igual. ¿Estás comiendo ya, papi? Ok. ¿Puedo grabar ya o no? Vale. Sígueme. Está agarrando vuelo. Sí. Siente que está acá. Sí, papi. Dos. Y. Tres. Dice Isbien que sintió que es de atrás. Oh, ¿los niños en los papás? Sí. Oh. Ok, ¿quién primero? Agarra el mamá. Desde el más chiquito, el más grandote. ¿Tienes tu hija? La Kili no sabe ni cómo aumentarlo, compa. ¿Cómo va a estar la pelea de globos? Ok, su papá de los niños van a estar ahí de su pantapájaros. Ok, espérenlo. Los niños les van a aventar su globo. Ok. Cada globo que le exploten al papá, se van a llevar un dólar. Ok. Y si no, no hay dólar. ¿Cuántas oportunidades? Una. Con diez globos cada quien. Oh, ok. Diez globos. ¿Y eso se puede dar? Agarra vuelo. ¿Te recuerdas un dólar? Es un balón, ¿eh? Ah. Bueno, todavía puedes probar otra vez. Hasta que se rompa. Yeah. En el piso, por lo menos. Es que no se rompe. No se rompe. Ya, primeras de las flacas. No se los romponó. ¿Eh? No se los romponó. En el piso. Tiene que mojar a los papás. Yeah. No. Gotta be fair. ¡No, dale más duro! ¡Necesito affidado! ¡Ya casi! En el hombón. ¡La espalda! ¡Ah! Ya ves, son los balloons. Imagínate que en la pared. ¡La espalda, la espalda! No, son los balloons más. Nunca van a romper. Faltaba más agua. ¿Ya ves? Ya ves. ¿Cuánto te quiere Nadia? ¡No inventes! ¿Cuánto te quiere Nadia? ¡No inventes! ¡Basta! ¡Sí, voluntarios! ¡Vente! ¡Dale chance a Tochi solito! ¡Todos contra Nadia! ¡A medio lomo, Willy! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Son diez! ¡Su cara de... ¡Ya! ¡Toshi! ¡Toshi! Acuérdate cuando te regañas. Cuando te regañas. Cuando te regañas. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No inventes! ¡Falta una, falta una! ¡Ese! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ese es él, ese es él! ¡No ya! Tochi, saca tu fuame Tochi 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 No, ya Sí, era de ahí Mira, si le pegas no te da el celular, men Otro segundo Es un dólar, ya es un dólar Ándale No, pero nada, ni uno, eh Ya van dos El del orejazo fue de ya Oh Tienes que ser en él Ese sí Otro, así como ese No Y está vivo No Yo no voy a pasar Oh Ya yo No 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 Sí No Este ya es bullying personal, ya yo ya te quitaste todo te quitaste todo acuérdense cuando era travieso cuando se comió todos los huevos acuérdense acuérdense cuando le mató a las gallinas ya te está acordando dale uno por mi desquítate lleno no suñelo lleno no suñelo lleno no suñelo lleno no suñelo no su sujito lleno no su suñelo lleno no suñ hog No, 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 no. Yo dije que no, ¿eh, compa? Yo no sé. Me estás alzado, sobrino. Yo dije no, compa. Ándele. ¡Qué? ¡Va, va, va! ¡Bienvenido! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Tiene calor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No! ¡No! ¡Le falta! ¡No, ayúden! ¡No! ¡Oh,不好! ¡No! ¡Por gern? ¡No! ¡Oh, así! No No Oh 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 La cara ¡Ah! ¡Ya no te voy a dar un poco de miedo! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! oh 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 su su oh andele ah 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 en la boca ah oh my Dios mío huele a puro jabón de trastes ya yo y ahogándose de su maldad no ahí está tu karma tu teléfono tu teléfono a ver el chef que trajimos desde Florida por favor desde donde yo no sé a ver trajimos un chef no te trajiste a Mickey Mouse a Minnie a Minnie a Minnie Mouse que estas son Goya ni que estas son Goya jajajajaja mas va a tener a ver eh no 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 compa el ese como el ese chavo ¡Suscríbete al canal!